En otras noticias, Disney estrenó hace varios días su nueva película titulada Lightyear, realizada por su empresa de animaciones Pixar como spin-off de la famosa saga de Toy Story, la cual ha sido prohibida en al menos 14 países por mostrar un beso entre dos mujeres. Por este motivo, nos encontramos conectados con Jaime Cedillo Bolívar, líder pro vida y expresidente del Frente Nacional por la Familia en Jalisco, México. Jaime, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, saludos. Jaime, ¿podrías contarnos cuál ha sido la repercusión de Lightyear en el sector pro familia? Ha tenido un alto impacto en las familias mexicanas, aquí en Jalisco particularmente, porque las familias se han visto agredidas en el sentido de que una película se utilice o se instrumentalice para posicionar un mensaje, en este caso, lésbico gay, con los personajes principales de esta película. Hay confusión, hay preocupación y las familias se están consultando con las personas que han escrito o han visto la película y hay muchas familias que quieren resguardar a sus hijos, no exponer a sus hijos por la misma polémica que se ha generado. En este sentido, ¿qué mensaje transmite Lightyear con la polémica escena lésbica? Sí, inicialmente se había publicitado que había un beso entre dos mujeres, un beso lésbico. Sin embargo, es mucho más que eso. Yo tuve la oportunidad de ir a ver la película porque muchas personas nos consultan, padres de familia preocupados, y puede uno ver cómo la trama completa está preparada, premeditada para mostrar en sus escenas, en la secuencia, la historia de vida de una pareja que inicia platicando con el personaje principal, que se va a casar la mujer, que encontró una mujer y se casará. Después va mostrando cómo está embarazada, después va mostrando cómo el hijo convive con ellas hasta su graduación, y después toda esta trama que va presentando la historia de una familia, pero colocando en el menor un pensamiento de aceptación, normalización, de un comportamiento entre dos personas del mismo sexo, eso creo que es el contenido que finalmente tiene un desenlace, porque el desenlace es que se protege esa unión. Entonces me parece que no es solo un beso, sino es toda una trama premeditada para colocar este pensamiento en la mente de los pequeños. Jaime, ¿por qué no recomendarías ir a ver esta película? A mí me parece que es exponer a los pequeños, cuando un pequeño aún no tiene su criterio formado, no tiene la evolución de sus facultades, no ha decidido aún algunas cosas, es exponerlo ante esta situación que se presenta de manera romántica, se presenta de manera alegre, se presenta de una forma atractiva, en mensajes cortos pero totalmente explícitos. Me parece que es instalar en el pequeño mensajes de normalización de un pensamiento de adoctrinamiento que se ha venido trabajando. Desde mi punto de vista es exponer al pequeño, por eso yo no recomendaría a los padres de familia que pongan a un niño a ver este tipo de escenas que se le quedan grabadas en su mente, porque son muy atractivas y dejan un mensaje muy claro. Finalmente Lightyear tuvo un notorio fracaso de taquilla en su primera semana de estreno. ¿Esto se debe a la carga ideológica que tiene? A mí me parece que tomaron un alto riesgo Disney y Pixar desde un punto de vista de una empresa icónica que había sido muy respetada siempre, al ceder a este adoctrinamiento a través de las películas tomó un riesgo grande. Y me parece que las personas que se percataron de ello, los países que la prohibieron inclusive y las cadenas de cines que advirtieron a los papás, pues pusieron esta alerta y después muchos pensadores empezaron a escribir sobre ello, personas que como su servidor pudimos verla y ejercer una opinión. Claro que impactó directamente porque no estamos dispuestos a seguir aceptando que una empresa de esta naturaleza, de entretenimiento, utilice a los personajes y las películas para el adoctrinamiento. Yo pienso que es un revés importante y es un mensaje de la sociedad de decirle a las grandes compañías de cine que no estamos dispuestos a aceptar que se utilicen este adoctrinamiento a través de las películas. Claro que fue un éxito de las personas por vida el de tener el éxito de esa película alertando a los padres de familia. Jaime Cedillo Bolívar, líder por vida y expresidente del Frente Nacional por la Familia en Jalisco, México. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a todos. Saludos. Cuidemos a nuestros niños. Adiós. Adiós.